A una provincia le gana, se fue a gastar su herencia Y cuando maldazo todo, y la hambre a él sin cremencia Volviendo al cine yo vivo, en la casa de mi padre Abundancia y el pan, y yo aquí, me siento de hambre Pero él mandando a sus siervos, con este vestido nuevo Y me ha revivido, el hijo de Dios se ha muerto Levantaré, ella mi padre, elegiré el pecado cuando siempre está aquí No estoy digno de ser llamado vivo, pero con las paredes vengo a descubrir Volviendo al cine yo vivo, en la casa de mi padre Abundancia y el pan, y yo aquí, me siento de hambre Pero él mandando a sus siervos, con este vestido nuevo Porque ya ha revivido, el hijo de Dios se ha muerto Me levantaré, e iré a mi padre, elegiré el pecado cuando siempre está aquí No estoy digno de ser llamado vivo, pero en la paredes vengo de asombrir